Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti. Amor, escúchame, siempre pienso en ti. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Amor, escúchame, siempre pienso en ti, es tan difícil, no puedo olvidarte. Gracias.